¡Hola! ¿Qué tal? Ya estoy aquí otra vez Hace un montón que no me pasaba por aquí con un vídeo de este estilo Enseñándoos letras decoradas El motivo de este vídeo es que me apetece mostraros un poco estas letras Y por si os sirve de inspiración, os da ideas para hacerlas vuestras Será todo un honor para mí que me etiquetéis en el Instagram como arroba cosucas-cucas O en el Facebook que me etiquetéis como cosucascucas Me buscáis, que en el Facebook ya sabéis que tengo página Pues venga, vamos al lío Estos son unas letras, a ver por dónde empiezo Bueno, pues por la E Veréis Son letras de cartón No pesan nada, son muy cómodas de trabajar Tienen bastante grosor De altura miden 17,5 centímetros De ancho, bueno de fondo, 5,5 centímetros Y el ancho pues es variable Una media de unos 15 centímetros Depende, veis la E es bastante grande La J es más estrecha Tenemos una G Tenemos una R Y dame una O Como veis los colores que he utilizado Pues es el amarillo mostaza Marrón chocolate Y tiene unos toquecitos de verde menta Son para un nene Lo he decorado con unos rosetones Con algunos muñequitos Y son así sencillas No me gusta recargarlas mucho Las he coordinado todas En algunas les he puesto banderines con washi tape Que quedan muy molones Muñequitos A esta le he puesto una chapita Ahí la estáis viendo Van forradas tanto por el exterior Como por el interior Estas van forradas enteritas Voy a hacer un muñequito Que mono es Se le mueven los ojicos La G Le he hecho un Un rosetón enorme Que me encanta Simplemente con este rosetón Decoración terminada Y luego a la J y a la E Pues les he puesto Como veis Unas blondas Y eso Esta tiene también el banderín La E Ay que no lo veis así mejor Tiene el banderín El muñequito Decoraciones de madera ¿Veis? La J Decoraciones de madera Otro muñequito Un corazoncito de madera Baker Twine Ya os digo Para coordinar todo el conjunto Voy a ver si soy capaz de No Solo me caben tres A ver Jorge Más o menos así veis Quiero deciros Que para coordinar todo el conjunto He querido que dos de ellas Tengan blonda Que dos de ellas Tengan banderín Que dos de ellas Tengan Rosetón Y por supuesto He combinado Pues si son estas tres Bueno estas cuatro Tienen el Baker Twine Que es igual Y los muñequitos repartidos Menos Menos la G Todas tienen un muñequito Y Nada Esto es el trabajo Espero que os hayan gustado Estas letritas Y Si es la primera vez Que me veis Yo os animo Y os invito A que os suscribáis A mi canal Por ahí abajo Está el botón De suscribirse Y así pues Podéis estar al día De todos los vídeos Que voy subiendo Que hay muchos vídeos De inspiración Algún tutorial Y oye Pues charlamos un ratito Porque si La cuestión Es Pasar un ratito Feliz Y entretenido Besucos Cucos Para todas y todos Hasta luego Por cierto Que casi Lo olvido Al final de este vídeo Os voy a enlazar A un tutorial De como se hacen Las letras decoradas ¿Vale? Así que Nada Ahora sí que sí Me voy Me voy Me voy También he hecho Estas letras Como Cada una Está personalizada Esta es la de Candela Que Los motivos Son lilas Y El tema es Rampunzel O Rapunzel Bueno Ya sabéis La del pelo Muy largo Y nada Le he puesto Un poco de glitter Aquí suavecito El papel También lleva glitter Ya que es para una niña Y me encanta El contraste Que hace Este lila Tan potente Con La base Tan clarita De la letra Me parece Que ha quedado Muy chula Unas florecitas Ya lo estáis viendo Por detrás Normal Y luego Y luego para una niña Que es futbolista Pues le he hecho Esta letra Así inspirada En la temática Fútbol Ya veis Un banderín Con fútbol Las zapatillas Que como es para una niña Pues también Les he puesto Un poco de glitter Que no se va a apreciar En la cámara Supongo Los balones El césped Y bueno Y el nombre de ella Y por detrás Le he puesto Este simpático papel Que son donos Así de muchos colorines Y yo creo Que la combinación Ha quedado Graciosa Vamos a ver Dos más La de Lucía Ah veis Le he puesto Aquí el nombre Lucía A Lucía Le gusta La sirenita Como estáis viendo Pues le he hecho Esta sirenita Un poco de red Unos elementos marineros Y mirad Que chulo Me encanta Como ha quedado Esta Y así Combinado En rosa Y amarillo Y además Es un papel Que tiene glitter Me creéis ¿Verdad? Tiene glitter Y la última Es para Sofía Que como estáis viendo A Sofía Le gusta mucho El flamenco Y su letra Pues está inspirada En el mundo Del flamenco He escogido Esta combinación De dos papeles Y la decoración Pues tiene Unas flores Un abanico Un poco De puntilla Mirad Mirad que chula Me gusta muchísimo Como ha quedado Y nada Estas son las letritas Que tenía pendiente Enseñaros Habéis visto Que chulas Me he divertido Muchísimo Haciéndolas Casi Casi No me caben Tengo poco Poco espacio Pero bueno Ya veis Muy chulas Ellas Y ya me despido Ya sabéis Deditos arriba Dadle like Muchos like Si os ha gustado Este vídeo De letritas Si tenéis que hacer Algunas Espero que os sirvan De inspiración Quiero Os enlazaré Al final del vídeo Un link A un tutorial De cómo hacer Las letras decoradas Tiene unos añitos Pero espero Que os sirva Y nada Como siempre Besucos cucos Para todas Y todos Ay que corazón Venga Hasta luego Venga 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 Gracias por ver el video.